En esta oportunidad voy a presentar nuestras experiencias desarrolladas en las operaciones de Muna Coajone, cuyo título es Innovaciones Operacionales. Agradecer también a los organizadores y a Saldo del Perú por permitirme compartir estas experiencias que lo vamos a desarrollar de acuerdo a la siguiente agenda. Primero veremos nuestra operación de Muna Coajone, luego iremos definiendo lo que es la mejora continua y las innovaciones operacionales y todo lo que hemos venido desarrollando hasta la fecha y las oportunidades que tenemos más adelante para desarrollar los beneficios que hemos logrado en este proceso. Bien, aquí vamos a mostrar la operación de Muna Coajone. Nuestra operación data ya del año 1976, una operación continua. Como bien saben, la mina se encuentra ubicada al sur del Perú, en el departamento de Muna Coajone. Estamos en la operación del 2950 a 3850 metros sobre el dios del mar. Nuestra principal producción es el cobre y moli. Como reservas tenemos nosotros para producir, y aquí hasta el fin de la mina, a unos 50 a 60 años más al mismo ritmo de producción que tenemos en nuestra operación. Nuestros planes de minado para el 2022 son un movimiento de material de 391 kilómetros por día, por 140 kilómetros por las en el año. Ahí podemos visualizar también los depósitos de desmonte que disponemos y las distintas fases de minado que actualmente tenemos. Como bien saben también, el saldo del Perú pertenece al Grupo Américo, en la parte minería. En esta oportunidad vamos a ver exclusivamente lo que es mina Coajone. Bien, como les anticipé, innovación operacional es ya parte de nosotros aquí en Coajone. Pues nuestras metas no se pueden lograr por métodos convencionales. Entonces ahí nace pues lo que es la innovación operacional. El proceso en el cual, a partir de una idea, de una invención o de reconocimiento a una necesidad, se cambian las formas de operar normalmente y logramos resultados extraordinarios. Aquí en la gráfica podemos visualizar cuán diferente es una mejora continua con la innovación operacional. La innovación operacional pues nos da resultados extraordinarios. La mejora continua, la mejora continua, sí hay cambios, pero son de menor magnitud. Bien, definido la mejora continua por Michel Hamer, donde también hace referencia de que en nuestras operaciones actualmente en marcha, se encamina entonces una mejora continua en la reducción de errores, minimización de costos y optimización de los tiempos. Y la metodología en sí se mantiene, pero mejorada. Podemos visualizar aquí también la implementación de una mejora, de una escalera revertible, que lo hemos incorporado en nuestra flota de acarreo en estos últimos años, ante una necesidad identificada. La evolución también constante de las capacidades de las palas y volquietes data pues desde que se inició la operación. Desde el año 70 iniciamos con equipos de carguido de muy bajo tonelaje y también la flota de acarreo. Luego para ir de a pocos incrementando las capacidades de la flota de acarreo y la flota de carguido, sumando a esto también los proveedores, que ellos también se han estado alineando a nuestras necesidades. Podemos ver en esta línea de tiempo, hemos pasado a operar bolquetes de 218 toneladas métricas y actualmente ya estamos con bolquetes de 366 toneladas métricas convertidas a toneladas cortas, son las bolquetes de 400 toneladas. Lógicamente para estos bolquetes necesitamos equipos de mayor tonelaje carguido, que son las palas de 400 yardas cúnicas. Aquí podemos ver una fotografía histórica como nosotros hemos ido avanzando con mejoras continuas permanentes. También dentro de este proceso hemos tenido el carguido palatrín, bueno, pala volquete ya con equipos de mayor tonelaje, y a la fecha como pueden visualizar aquí los beneficios o los resultados que hemos obtenido del hecho de incrementar nuestras capacidades. La productividad horaria actualmente de una flota de palas de 74 yardas cúbicas se oscila entre 4.932 toneladas por hora, hasta más, eso mucho depende ya de las prioridades que podemos incorporar a la flota. Aquí podemos mostrarle el equipo de perforación que tiene, perdón, de carguido, tenemos palas eléctricas de dos proveedores principales, que son PIH, que ahora es Comatsu, o las buceas que ahora ya lo ha absorbido la empresa Caterpillar. Igualmente los cargadores frontales y nuestra flota de acarreo. Últimamente estamos con dos bolquetes de 400 toneladas cortas en prueba, un modelo, bueno, de la fábrica Caterpillar de 798, modelo 798 AC. Bien, aunado a esto, también se ha ido evolucionando o migrando a vías de acarreo. Las vías de acarreo también las hemos tenido que mejorar o incrementar a nuestras necesidades. Teníamos anteriormente vías de acarreo de 30 a 35 metros de ancho. Actualmente ya nuestros diseños contemplan vías de acarreo de 40 metros como diseño para que recorra nuestra flota de acarreo. Bien, en este grupo de mejora continua también hemos incorporado lo que es los reportes digitales, como es el IPER-C de la flota de acarreo. Estos reportes antiguamente los desarrollamos en forma manual, como pueden visualizar ahí en la presentación, y actualmente es totalmente digital. Entonces, ¿cuál es el beneficio de haber migrado a una digitalización de nuestros reportes? Es fácil acceso para ingresar el IPER-C en las actividades de acarreo que tiene el operador. Puede visualizarlo fácilmente, puede revisarlo, la supervisión también puede aprobarlo en línea, y rápidamente podemos identificar las observaciones o ausencia de algún control de seguridad que reporte el operador. Y permite el seguimiento permanente, con la ayuda de los reportes automáticos en forma de PDF o Excel. Entonces, todo eso también lo tenemos ya implementado a la fecha. Bien, esto también, tenemos el levantamiento fotogramétricos con drones, y los trabajos que realizamos ahora, aquí tenemos los principales, aún más estamos dándole mayor uso en distintas etapas de nuestro proceso, para el levantamiento de los taludes, mapeos geotécnicos, hacer levantamientos a zonas inaccesibles, incluso también utilizar los videos y fotografías para las voladuras de los depósitos de desmonte, la exiliación de los diques, o proyectos de infraestructura que tenemos en el Tajo. Aquí vemos las ventajas de usar el DRO. Antes también teníamos, o todavía mantenemos, algunas estaciones totales, pero ya el uso del DRON ya es, estamos dándole masivamente, ¿no? Los ventajas es, pues, la exposición de nuestro personal a zonas peligrosas es prácticamente nula, hay una mejor calidad y precisión en los levantamientos topográficos, movilidad mientras se hace mapeos, no hay problema, y la captura de datos es más fluida y de mayor cantidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que es, innovación operacional. Como dice también Michel Hanna, innovación operacional se refiere, pues, a la creación de una forma diferente de hacer las cosas. La necesidad representa de repensar toda la parte operativa de la organización una manera diferente de hacer lo de siempre, innovar, debe estar ya en el ADN de la empresa, innovar es transformar. Eso es lo que nosotros hemos desarrollado en nuestras operaciones en Coajón. Bien, aquí hay un ejemplo concreto, es la migración de la ala chancadora y pit y faja transportadora desde la mina. Es una comparación que podemos nosotros resaltar claramente de lo que es la innovación operacional. Antes desarrollábamos nosotros el envío de mineral a través de la tora de transferencia y una flota de trenes y actualmente, desde el año 2018, hemos incorporado la faja y chancadora en el pit. ¿Cuál ha sido la inversión? Más de 200 millones de dólares. ¿Cuál ha sido el beneficio? Uno de los beneficios es que nuestros costos unitarios han disminuido en 20%. Aunado a esto también, el aspecto de seguridad y todo ello. Nuestro ritmo de producción se ha visto mejorado. Hemos pasado de enviar 5.600 toneladas por hora a 6.500 actualmente. Fácilmente podemos enviar. ¿Esto qué significa? Es importante. Antes no es para cumplir nuestro plan del día. Teníamos que entregar mineral de hasta 20 horas en un turno y un nocturno. Actualmente ya con 15 horas a 16 horas cumplimos el plan. Todavía tenemos una ventana para poder producir más. Bien, también otra innovación operacional es la aplicación del proyecto de una planta donde hemos obtenido como resultado y esta integración nos ha permitido pues que desde la mina se tiene que trabajar el proceso de voladura mejorando la fragmentación del mineral y como resultado obtener mejores resultados en todo el proceso a las abajo. Entonces aquí hemos certificado también el año 2019 un 57% y menor consumo de energía y eso nos ha significado pues un beneficio de más de 4 millones de dólares. También hay otro proyecto de innovación de operaciones la ley de corte variable. Este proyecto lo hemos desarrollado durante 10 años que ya terminó hace 2 años aproximadamente y los beneficios han sido pues el incremento de 9% más en cobre fino y un BPN que nos resultó en una tasa de 9.5% de 112 millones de dólares. Bueno, esto es un mejor aprovechamiento de nuestras reservas, ¿no? Para darle mayor valor en el tiempo. Aquí visualizamos nosotros la vida de la mina con la implementación de la ley de corte variable donde se vio por conveniente pues aprovechado el costo de oportunidad generando un mayor BPN y lógicamente tiene una inversión o sea se ha invertido en equipo de carguillo y acarreo. Terminado este proyecto estamos en la etapa ahora de optimizaciones mina-planta para tratar minerales con menores leyes, mayor hondureza y fruto de ello también es el proyecto mina-planta que nos está resultando muy exitoso estos últimos años para tener mejores resultados en nuestra concentrada. Luego, para ir finalizando el PIB nosotros seguiremos procesando el mineral que lógicamente ya queda mineral de mejores leyes para dejar recuperación, mayor dureza. Ahí también es importante, ¿no? en esta línea de vida de la mina y a incorporar una posible ampliación. También tenemos esa alternativa para mantener nuestra producción de cobre fino. Y finalmente, al finalizar la vida de minas minaremos pues los stocks que tenemos disponibles y seguiremos procesando los minerales que puedan tener el tajo en el momento que actualmente está estimado los minerales de menores leyes. Bueno, también la implementación del sistema de gestión de flota nosotros ya lo tenemos incorporado ya desde el año 2018 eso nos ha permitido mejorar nuestras metros controles le hemos migrado desde hacer reportes digitales perdón, reportes manuales a ahora hacer los reportes digitales. Ahora ya es un estándar a nivel mundial en todas las operaciones mineras pero una de las primeras la hemos desarrollado aquí en Coajone. Eso puede ser la gestión de flota de acarreo la flota de carguillo también la flota de perforación todos ellos ya tenemos prácticamente sistematizado. Otro tema también de innovación operacional es los controles que tenemos ahora de nuestros neumáticos que es un consumo vital importantísimo en la flota de acarreo esta incorporación de los sistemas digitales ya a las llantas en este caso los neumáticos ya podemos ver en tiempo real tanto la temperatura la presión incluso la velocidad del neumático y cuál es el beneficio reduce la indisponibilidad de horquete mejora el performance de los neumáticos reduce los tiempos de inspección entonces y es una tensión a las 24 horas lo que antiguamente no se tenía esto nos permite ahora la tecnología estamos ya terminando de implementar la red LTE es una red que nos va a soportar a todos los sistemas que estamos incorporando de nuestra operación ya estamos trabajando prácticamente todo este 2022 en culminar este proyecto y incorporar a todos los equipos con esta nueva red LTE el sistema de gestión de fatiga que también ha sido muy importante que es el sistema de control de fatiga pues es el sistema automático que se basa en el análisis facial de nuestros operadores en base a las imágenes en tiempos real detecta el efecto de distracción y somnolencia ¿no? para que sirve su principal objetivo es reducción de accidentes relacionados a la somnolencia y a la distracción ahí podemos ver algunas imágenes de cómo está implementado tenemos reportes también diarios de fatiga minuto a minuto si es que hay algún evento nos lo alertan el sistema en sí para nosotros poder abordar a nuestros operadores ¿cuáles son las oportunidades ahora que tenemos? es el sistema autónomo de los jeques que ya lo hemos evaluado como proyecto estamos también ahí de tener una flota tripulada y autónoma un mix para nuestra operación dado que esta operación ya tiene más de 40 años entonces convertirlo a 100% autónomo todavía la tecnología no es posible pero sí podemos emigrar parcialmente entonces está enfocado este sistema autónomo en obtener cero accidentes incrementar nuestra productividad y reducir los costos operativos y con ello también cumplir nuestros planes de producción el estudio que hemos realizado efectivamente se cumple el cero accidentes con daño al operador y equipo entonces por productividad disminuimos también los tiempos eso hace que se incremente la productividad por ejemplo 2.5 horas de demoras por flota tripulada la flota tripulada demora más 2.5 horas más y la flota autónoma es .8 horas entonces todavía hay un beneficio de 1.7 horas que ganamos de utilización de la flota por día entonces estos avances tecnológicos pues nos nos permiten reducir los costos ahorrar combustibles menos gaste de neumáticos y de hecho sumado a todo esto también de componentes esta flota autónoma no no trabaja sola implementarlo o trabajar con la flota va a significar pues que tengamos nosotros personal más calificado en distintas áreas o con otras habilidades como es mayor demanda de ingenieros electrónicos eléctricos mecánicos electrónicos mecatrónicos que ya actualmente se llama utilizar la big data ya como una herramienta importante para todo este proceso incluso estar preparado para para un posible falla de todo el sistema o también incorporar la inteligencia artificial ya de inmediato los beneficios que nosotros hemos identificado demostrado y confirmado con la innovación operacional es desde el punto estratégico nos permite tener una capacidad para ejecutar nuevas estrategias capacidad para incrementar el envío de mineral que hemos mostrado y darle sostenibilidad a los planes de producción durante la vida de mina desde el punto de vista de la integración menores costos cumplimiento del plan de producción que es importantísimo información disponible entre mina y planta mejores relaciones con todo el porcentaje personal porque estamos muy familiarizados con la información y respuestas inmediatas desde el punto de vista de operaciones mayor valor agregado a las reservas menores costos directos mayor uso de los activos todos los equipos de mina principalmente menor tiempo al ciclo de producción mayor precisión y simplificación de proceso entonces la innovación operacional en mina cojones nos garantiza la sostenibilidad de la vida en mina y es parte de nuestro ADN siendo nuestra guía para continuar desarrollándonos la innovación operacional ha conseguido que seamos ágiles en las distintas actividades del proceso productivo y nos adaptemos fácilmente al entorno competitivo cada innovación operacional realizada en mina cojones es imitable bajo esta realidad la innovación operacional llegará a tomar parte en la filosofía de las distintas empresas mineras